¡Ay, carasito, cantito, caballito! ¡Sanma, no digas que mi casa! ¡Que me ha robado el cuerpo! ¡Canta mochita para ver con! ¡Si yo no sé la sienta me da! ¡Que me hace que me da! ¡Que me hace que heredar! ¡Con rosario para el amor! ¡La calle tronzo! ¡Si yo no sé la sienta me da! ¡Que me hace que heredar! ¡Con rosario para el amor! ¡Que me ha robado el cuerpo! ¡Que me hace que heredar! ¡Que me hace que heredar! que me ha robado el corazón tanta movilita para besar y yo no soy así de vida con los negros muy amigados y ya de miedo los negros muy amigados y ya de childhood las negros muy amigados y ya de miedo los negros muy amigados y ya de miedo todavía oh ¡Oye! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!